No más tengo una duda Nayeli, no más tengo una duda, quién es quién ahí? Ella es la sandira porque ella es verde. ¿Y usted? Cambiamos mija, cambiamos mija. No, ya no Nayeli. Me cae, se la come. Aquí sí podemos decir quién es quién, mire. Aquí es. No, fiaré que Julito ya le bajó, mira. Ahora vos, el único gordo del 4K. No creo. ¿Cuánto pesa más que ella? Mira ya la carita que tiene, ya va a empezar a chillar la chillona, mire. La chillona de oriente. Ahora mira, ahora que ya salieron los videos ya tiempo y tiempo, hoy sí ya te podemos decir, la chillona de oriente. Oficialmente bautizado como la chillona de oriente. Y luego el capítulo 2. Y muy pronto en el 4K, el gran estreno de la quinceañera de oriente. Los quince años de la chillona. Ah, los quince años de la chillona, jajaja. No, no bajes los de Rubino con los de la chillona. No, no fui aumentado los de la chillona. Ah, vale. Vaya, becha. Este reto de quién hace equilibrio con la sandía, pero parada. ¿Cómo parada? Parada así de. Ah, perme. ¿Parada la sandía o la persona? No, la sandía parada. Ah, pues yo ya gane ya. Vamos a ver, dale. Yo estoy parada yo. Jajajaja. No. A ver si me mueven la cabeza. No te puede usted. No te puede usted. No. No te puede. Los malabaristas no ha visto que con los malabaristas. Sí, sí. Ellos porque te duermen y te dan mentira. Si ese es como el papá de este papi chua. La pelota le da vuelta así. Y le queda en el dedo. ¿Cuál? ¿Qué hace? La pelota. ¿De fútbol? Esa de fútbol. Y aquí le queda en el dedo. Y después le da alguien. Y él empieza a la vuelta así. Ahí va con la mano ahí. ¿Puede eso va a hacer eso? No, no. Probemos con esto. No, no. Es confidencial. No. Es confidencial. No. O sea que, o sea que su papá, su papá, su papá, su papá podría agarrar esta pelota. Ya sé. Yo más o menos puedo. ¿Quieres gran señas? Dele pues. Es que sí le da la vuelta a mí. La pelota, mire. No. No. Oiga Armando lo que dice. No, no. No, no. La pregunta que les hace a todos es que quién tiene más equilibrio, el hombre o la mujer. ¿Y quién es esta? ¿Quién pregunta? Armando. Armando pregunta. Mira, la mujer tiene equilibrio en la cabeza. El hombre tiene equilibrio cuando anda en altura, así, ve. Espérate, vamos a ver. ¿Puedo decir la respuesta de Armando? Ajá. Ajá. La respuesta de Armando ya imaginas que va a ser. Una chucarada, lógicamente. No hay ni hablar. Ajá, acabada. Dele pues, dele pues. Dele. Sí, dice, el hombre, le digo yo, la mujer, el hombre le dice. Sí, le dice. El hombre, porque cuando se le para le dice, hasta que se le aguada, le dice. Ajá, 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 hasta que se le aguada, por. ロ areia 3,4,4,4. Esos의лю أو queso. Esos sí son hermosos. Esos sí son, son de chuchos. Sí, sí, son de chuchos. Aín, chuchos, sí, los quiero. Es el wan interrelangio. Es para nadie que no vaya nada, el chucho. Ajá, pero mira que no da chuchos 12 donde. Es un çuka muy tranquilo. Miren ese problema. Mal Dublarencia de Chucky. Igual niemanders. hola niña gallina de categoría así con la ruca y a usted no es una misión misión que muchos quizás estaban todavía pendientes de las cosas raras que han salido hoy en día y la mayoría haciendo las cosas cosas raras cuál es cuál es cuál es la cabeza de volado el chunche pero mira a nayelina ni por cerca se acuerda antes para que no era no era nada haber pasado parecía confundir hoy 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 ya se ve que va caminando de espalda para que si va redondo era todo mira esa cosita hermosa dale un abrazo viera que yo si los amo antes se confundía uno acá sí 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 para que no vamos a dar para ver niño niño me acuerdo yo que a veces andaba cuantándome la picha dejaba que de lado estaba pero que diablo no me viaja hoy había bastante mi actitud que no me no nayelina de pantalón tenía tiempo que no lo ponía porque no le quedaba cuánto tiempo desde desde que no le quedaba ya no me entraba oh my god hola ay video de choc ah sí y por eso yo me dije que porque le había quedado flojo ya nano nano mirame el mio no jajaja 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 vamos a pasar por los chorritos don pay don pay vamos a por chorrito se me entoja ese desayuno ahí fíjese va que sí va no es postre hija ese desayuno mira no es pura agua pues cuando uno cuando uno sabe lo que cuesta rebajar para que después como que duele de comer otra vez a comida que no está acostumbrado y qué lindo es que usted quiere tantos perritos y con qué agua y no haya ni estaba cayendo agua me imagino menos que vamos a pasar pero yo también una recomendación no vayan viendo se van a meter lo de tomo nos vamos a meter más adelante por todos lados creo yo así que para que nos vamos cuidando ahorita de lodo digo yo yo creo que cabal nos va a tocar a quien le gustaría ver a luisito comunica para ver si es todoterreno aquí en bolivia se está acabando la el planeta tierra pero usted le gustaría retarlo a ver si de verdad si era todoterreno porque se supone que es todoterreno el montón de países y todo el cabal me siento comunica compartan compartan este vídeo allí de 4k el salvador 4k te está restando papá a lo que vos quieras por si lo miras por si lo miras una de esas pero es que en verdad si deja todoterreno porque porque este es un terreno en bolivia es otro en panamá no papá es que es otro rollo es que nada quiere decir 4x4 no ahorita jajajaja y como le saca el la cubra que la tripa de solita lo moliendo papá cuando lleguemos a hacer la va y ahí le va saliendo mira a y yo siempre tenía la pregunta de cómo a él le gusta el morro un clavo es ese se mete adentro y como dentro de una chibola usted lo están moliendo mire papá haganme un favor de dele eso a julito y háganme un paro un favor el teléfono es bien marica cuando estaba haciendo así como un gran solazo la llave está en la cocina una cajita perrito que no voy a dejar salir a chucky por favor con la otra hola como no molesta esta cosa me dice que al besarme le va a trabar a él y donde el trabajo que me meten está aquí quiero pero perdido trompa pues como aquí y aquí gracias a dios que no me puse y más que la puntita no así salada aquí le haría el cachete le salía que la jessica hola se acuerda cuando aquí le salía el hierro y se lo fue arreglar aquel día ayer no fue como ya están como ya están incubados pero lo que pasa que eso no no se pueden crear no yo no pero desde las recién nacidas los huevitos cuando ya están emplumados y pero después que nacen un pajarito de eso creo que el gusanito le dan va a buscarla y yo me preguntaba que cómo se sacaba eso de adentro porque porque no lo decía la voy a sacar la tripa decía mi cuñado había hecho para la cancha mientras está bien de la jugada está muy grande para eso se tiene que tener una 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 pitita más larga de queso un clavo tiene que andar mi cuñado de bolado de cepillo pero un chivo ya pintado el bien original ese también uno de un culo leche de los que tiene el sábado el ocho el ocho los bailes que tienen unas pelotas que tienen a acabar no se puede también meta el charco y nos vamos todo el terreno dijo la nayeli pues aquí donde va a ir el día julio va julio vele ay no me mojé ay no me mojé